El día de hoy están bien implementadas y contamos con recursos para la realización tanto de las clases teóricas como de las clases prácticas. Es decir, que hemos modernizado nuestra facultad. En relación a la investigación, la facultad ocupa el cuarto lugar en cuanto a la cantidad de investigaciones que se desarrollan, que han sido obtenidas a partir de los fondos concursables de Unse Investiga y otros. Y es a partir de ahí que tenemos 14 trabajos publicados en revistas indexadas y por ende también tenemos 12 investigadores renacidos a nivel de toda la facultad. Queremos destacar y felicitar a aquellos estudiantes que han alcanzado la excelencia académica en los primeros puestos. Su dedicación y esfuerzo y perseverancia los han llevado a sobresalir en sus estudios. Seguramente ello es un estímulo muy importante para el resto de sus compañeros, para que ellos no bajen la guardia y sea una forma de perseverancia, de competición en forma sana, con el fin siempre de mejorar y obtener los primeros puestos. Agradeciéndoles que hayan venido a festejar, que hayan venido a recordar su aniversario y eso me parece excelente. Ojalá que pudiera en todas las facultades se pudiera congregar a todos los profesores, a todas las autoridades, a todos los estudiantes, porque de eso también vivimos, ¿no es cierto?, orgullosos. En qué sitio trabajamos, en qué sitio colaboramos, en qué lugar formamos buenos alumnos. ¡Gracias! ¡Gracias!